¡Hola! ¡Hey! ¿Qué hacen? Vino una consejera y nos preguntó si el cura nos había metido algo en el culo. ¿En el culo? Sí, ¿no es raro eso? ¿Por qué querría meterles algo en el culo? No sabemos, y en eso estamos pensando. ¿Cómo están, chicos? Chef, ¿qué me metería el cura en el culo? Adiós. ¡Nadie nos dirá nada! ¡Esto me va a enloquecer! Calma, Tweak. Tiene que haber una explicación. ¡Oh, creo que la tengo! ¿Qué? Tiene perfecto sentido. Oigan bien esto. Si comes por la boca, cagas por el culo, ¿no? Sí. Bien, atiendan, porque se complica. Si comes por la boca y cagas por el culo, tal vez si comieras por el culo, cagarías por la boca. Carmen, es lo más tonto que has dicho esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!